El alcalde de Renan Barrera Concha presentó el programa municipal Ciudad Viva Artes en Todas Partes, el cual permitirá abrir nuevos espacios culturales, promover valores locales y reforzar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio. 20 espectáculos de música, de danza, de teatro, poesía, agrupaciones, intérpretes y alrededor de 100 artistas que estén en los diferentes puntos y sedes, con una inversión de alrededor de 2 millones de pesos, de aquí a que concluya este año. En su mensaje remarcó que Ciudad Viva Artes en Todas Partes es una nueva propuesta cultural que representa el alma de Mérida y su gente, y valora el legado cultural y artístico. Queremos que este programa sea Artes en Todas Partes, y que podamos de manera gradual, arrancando este primer semestre, como todo programa que también siempre será perfectible, que podamos iniciar este 10 de julio en el Parque del Ermita, pero que vamos a tener prácticamente 12 eventos al mes. En su primera temporada, el programa incluirá actividades del 10 de julio al 2 de agosto, con más de 20 espectáculos de música, danza, teatro y poesía, a cargo de más de 100 artistas, entre solistas y agrupaciones. Reporto para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. ¡Suscríbete al canal!